En el día uno, aparecí en un extraño bioma como un bebé raptor sombra. Toda mi civilización de raptores sombríos corrían para salvar sus vidas mientras caían meteoritos del cielo. ¿Qué está pasando? Busqué a mis padres con desesperación y los vi buscando un refugio en la colonia. Bronzo, escóndete antes de que el radiante Rex te encuentre. Antes de que pudiera responder, un enorme meteorito cayó sobre ellos matándolos al instante. ¡No! Miré hacia arriba y para mi horror vi a un radiante Rex descendiendo del cielo. Este es el fin de todas las criaturas de las sombras. Yo, el radiante Rex, eliminaré hasta el último de ustedes. Los secuaces se apresuraron y mataron a los sobrevivientes. Por mi lado decidí salir corriendo lo más rápido que pude. En el día dos estaba huyendo de los secuaces radiantes. Como un raptor sombra era bastante rápido, pero también lo eran mis perseguidores. Corrí tan rápido como pude, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a amanecer. Los rayos solares quemaban mi piel. Me refugié en una cueva cercana, sobreviviendo con solo medio corazón. La luz solar daña a los dinosombra, entiendo. Antes de que pudiera hacer algo, los raptores radiantes me alcanzaron. ¡Parece que hoy cenaremos temprano! ¡No! ¡Déjenme en paz! De pronto mis poderes de raptor sombra despertaron en mí. Disparé cuchillas sombra que los aturdieron temporalmente. Aproveché la oportunidad y me adentré en las cuevas, ya que mi ataque no los detendría por mucho tiempo. En el día 3 me adentré en una enorme caverna que estaba completamente llena de lava ardiente. Un chapuzón ahí y estaré frito. Podía huir como los secuaces se aproximaban. Así que me arriesgué. Empecé a saltar de roca en roca sobre el ardiente mar. Los secuaces me alcanzaron. Pero antes de que pudieran atacar, el lugar empezó a temblar. Para mi sorpresa, los secuaces se dieron la vuelta y corrieron. ¡Este lugar va a estallar! ¡Corran por sus vidas! ¡Espera! ¿Estoy dentro de un volcán? Para mi horror, me di cuenta que estaba en un volcán activo y que estaba a punto de erupcionar. Rápidamente empecé a correr y busqué una salida. Conseguí salir de la montaña, pero aún era de día. Y tenía que encontrar un refugio si quería sobrevivir. Me escondí bajo un árbol mientras el volcán erupcionó. ¡No creo que este árbol aguante! Entonces, tal como lo pensé, la lava prendió fuego a todos los árboles. Y me obligó a huir antes de que las llamas me alcanzaran. En los días 4 a 6, corrí a través del incendio forestal en busca de refugio. Todos los árboles a mi alrededor estaban quemándose, reduciendo mi protección contra el sol. Mientras tanto, la lava iba lentamente tras de mí. ¡Ayuda! Corrí hasta que me vi acorralado junto a un árbol solitario. No había otro lugar donde correr. Iba a ser quemado por la lava o incinerado por el sol. ¡Tengo que pensar en algo! En mi desesperación empecé a cavar el suelo bajo mis pies. Para mi sorpresa, caí en una caverna bajo el bosque. El agua amortiguó mi caída, salvándome de una muerte segura. Cuando me recuperé, me di cuenta que era una especie de guarida. No me gusta cómo sonó eso. Me giré y vio un enorme T-Rex que se cernía sobre mí. En los días 7 a 9, el T-Rex se abalanzó sobre mí con sus enormes mandíbulas. ¡Ay, no, 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 no! Los ataques del Dino fueron implacables. Uno tras otro seguían llegando. Apenas podía con él. Usé mis cuchillas sombrías para cortar y filetear su gruesa piel, pero no lo afectó. El Rex se enojó y usó su poderoso aliento hecho de pura energía espiritual. Pude esquivarlo, pero apenas. Mis garras de raptor parecían mantenerlo a raya, pero apenas dañaba su salud. El Rex era demasiado poderoso. Si no cambiaba de estrategia, él me mataría. ¡Tengo que ser más listo! ¡Vamos, bronzo! ¡Piensa, piensa! Justo entonces recordé que arriba de nosotros estaba el mar de lava del volcán. Entonces usé el entorno a mi favor y abrí varios agujeros en el techo del refugio con mi cuchilla sombra. Todo esto mientras seguía en batalla. Decidí luchar por mi vida mientras la lava entraba más y más, hasta que por fin cayó sobre el horrible T-Rex, prendiéndolo en llamas. En los días 10 a 11 descubrí la sala del tesoro donde había montañas de oro. Exploré la zona y encontré una armadura que usaría más tarde. Esto me ayudará a protegerme de los secuaces. Exploré un poco más y vi restos de diferentes dinos que el T-Rex había devorado. Accidentalmente toqué una pila de huesos y cobró vida. ¡Wow! ¡Como raptor sombra puedo revivir a los muertos! ¿Cómo te llamas? ¡Corre! Me di vuelta y me di cuenta que los secuaces por fin me habían encontrado. Intenté correr, pero surgieron más de ellos hasta rodearnos. Ya estaba debilitado por la última batalla y eran demasiados, así que me desmayé. En los días 12 a 15 me desperté dentro de una jaula rodeado por secuaces radiantes. ¿Dónde estoy? En ese momento me di cuenta que estaba por amanecer. Los secuaces querían cocinarme vivo. Intenté escapar de allí, pero no pude. Pensé que era mi fin y de pronto el Rex esqueleto apareció en mi rescate. ¡Maten al intruso! ¡No puedes matar algo que ya está muerto! ¡Viva las sombras! Los secuaces se abalanzaron sobre mi amigo, pero para mi sorpresa logró contenerlos como todo un profesional. El pequeño Rex me sacó de mi jaula y salimos corriendo. ¡Gracias por ayudarme! ¿Quién eres? ¡Me llamo Jack! Corrimos hasta que nos encontramos con dos caminos. Tú ve por un camino y yo por el otro. Sabrás que es el lugar correcto cuando llegues. ¡Corre! En los días 16 a 18 corrí por el camino hasta que llegué a un viejo cementerio. Allí vi a un misterioso fósil que emitía una energía oscura. Eso parece importante. Me acerqué un poco más y de pronto el lugar empezó a temblar. Para mi horror, el enorme T-Rex de antes había vuelto. ¿La lava no te mató? La bestia se abalanzó sobre mí con sus poderosas mandíbulas y yo fui tras el fósil. Cuando clavé mis garras en él, mi cuerpo empezó a transformarse. Crecí y gané poderosos pinchos en mi espalda. Ahora era un raptor adulto con 10 corazones. Con mi nueva fuerza me lancé contra mi poderoso oponente. Rápidamente lo golpeé a una velocidad impresionante. Mi nuevo poder me dio una mayor velocidad y agilidad. Y usé esa agilidad para entrar y salir del combate. Mis nuevos poderes me permitían atacar a una velocidad cegadora y esquivar sus ataques. Y él apenas podía tocarme. Ahora que era más rápido, pude sorprender a mi enemigo deslizándome tras de él. Rují y ataqué con mis rayos sombríos que rápidamente drenaron la salud de mi oponente. El T-Rex seguía siendo un dino rival. Y su piel era tan dura que apenas lograba atravesarla. Pero gracias a mi tamaño, el T-Rex ahora se veía afectado por mis ataques. Gracias a la fuerza del fósil, ahora podía acabar con el horrible Rex de una vez por todas. Pero no pude descansar, ya que una voz me llamaba. ¡Ayuda! Miré a lo lejos y vi a Jack corriendo hacia mí. Los secuaces seguían persiguiéndolo. ¡Debemos seguir corriendo! En los días 19 a 21, Jack y yo estábamos siendo perseguidos por los secuaces. Y teníamos que perderlos. ¡Sígueme! Mi esquelético amigo me llevó a una zona cubierta de sombras y los dos nos escondimos en la oscuridad. Los secuaces intentaron rastrearnos, pero nuestra naturaleza nos mantuvo ocultos. Sabemos que estás aquí y nuestro jefe seguro los encuentra. Los secuaces se marcharon, pero sabía que el Rex radiante pronto nos buscaría. Hagamos una base antes de que llegue. Rápidamente me puse a trabajar en un refugio para protegernos de las fuerzas radiantes. Hice una enorme calavera de raptor con detalles de fuego alma. Y en la parte trasera estaba la base real. Y dentro estaban nuestros cuartos. Además hice habitaciones para Jack y para mí. El cuarto de Jack tenía fósiles y una gran cama. Y la mía tenía todas las mesas de trabajo que podría necesitar. Oye Jack, ¿qué pasó con los fósiles de ahí? El que tienes es uno de los seis fósiles de sombra. Con ellos podrías derrotar al Rex radiante. Así que tengo que conseguir otro cinco para acabar con él. Anotado. No será fácil. Los fósiles están en los lugares más peligrosos del mundo. Y con los generales del Rex radiante rondando por ahí, será todavía más difícil. Eso si él no nos encuentra primero. Si esos fósiles son la clave para derrotar al Rex radiante y vengar a mis padres, entonces es un riesgo que tomaré. Con mi nuevo objetivo en mente, hice una sala para guardar los seis fósiles que conseguiría. Con eso mi expansión estaba completa. De pronto el techo se abrió y reveló al Rex radiante. ¡No se encontró! ¡Escóndete! Jack y yo salimos corriendo. En los días 22 a 24, el Rex radiante aterrizó fuera de nuestra base. Y nos buscó. Por suerte encontramos un escondite. ¡Puedo oler tu magia de sombra! ¡Sólo muéstrate! Jack y yo contuvimos la respiración mientras el Rex se acercaba a nosotros. Pude sentir como mi corazón se aceleraba y pensé que nos encontraría. Usé todas mis fuerzas para quedarme quieto. Por desgracia, Jack entró en pánico y salió corriendo. ¡Ahí estás! El radiante Rex lanzó un rayo de luz contra Jack, hiriéndolo gravemente. ¡Jack! ¡Qué asco! Eso debió ser la magia oscura que olí. El radiante Rex se alejó y yo corrí junto a Jack. En los días 25 a 26, estaba al lado de mi amigo que estaba al borde de la muerte. ¿Qué te pasó? ¿No eras inmortal? No soy rival para la poderosa magia de luz. La única forma de salvarme es con el fósil del bosque encantado. Entonces no perderé más tiempo. Partí hacia el bosque encantado para conseguir el fósil y salvar a mi amigo. Después de viajar un poco, llegué a esa tierra encantada. El cielo estaba rojo y sentí miedo en mi interior. Aún así, avancé poco a poco a través del bosque buscando cualquier pista que me llevara hasta el fósil. Jack estaba muy grave, así que no tenía mucho tiempo. Conseguí encontrar una zona con mucha maleza. Y percibí magia oscura cerca. De pronto unas plantas carnívoras aparecieron y me atacaron. Las enredaderas se abalanzaron sobre mí, intentando aplastarme contra el suelo. No iba a dejar que ellas interfirieran en mi misión. Contraataqué con mi arma y corté uno a uno sus gruesos tallos. También envié mis cuchillas sombrías sobre ellas. Pero esto solo las enfureció más. Poco después, su tallo empezó a invocar pequeños insectos y semillas bomba. Las semillas estallaron a mi alrededor y los insectos empezaron a acosarme. Y en mi desesperación usé un poderoso golpe que me permitía hacer varios cortes en el área. Hice todo lo que pude, pero seguían apareciendo más y más. ¡No puedo seguir así! En los días 27 a 29 me vi obligado a huir de ahí. Huí hasta que finalmente divisé una mansión abandonada. Me adentré en ella y me protegí de los malvados vegetales. ¡Este lugar es horrible! En ese momento oí ruidos paranormales detrás de mí. Cuando me giré había una horda de fantasmas esperándome. ¡Intruso! ¡Protegan al fósil! ¡A toda costa! Los fantasmas me rodearon y me preparé para la batalla. Inmediatamente empezaron a golpearme con sus heladas manos, cortándome e intentando sujetarme mientras los otros se me abalanzaban. También lanzaban gritos desgarradores que desprendían un aura azul que me estremeció hasta la médula. A pesar de que mis ataques les hacían mucho daño, eran testarudos. Y no se detenían. Me lancé con todo lo que tenía, esquivando sus ataques y contraatacando. Durante todo el combate no dejé de agradecer los poderes de Raptor Sombra que obtuve de mis padres. Gracias a eso me mantenía en combate. Ambos luchamos con todo lo que teníamos, pero ninguno retrocedía. Nunca nos rendiremos. El Radiante Rex no tendrá nuestro fósil. ¿Dijiste Radiante Rex? Rápidamente hablé con ellos. Estábamos en el mismo bando. Y en cuanto escucharon mi historia llegamos a una tregua. Si buscas darle fin al Radiante Rex, entonces te daremos el fósil. Quizás así nos dejen por fin descansar en paz. ¡En paz! De pronto los secuaces aparecieron para detenerme. Nosotros los detendremos. Ahora corre. En los días 30 a 33 me adelanté en la mansión embrujada mientras los fantasmas peleaban con los secuaces. ¡Debo encontrar ese fósil! ¡A Jack se le acaba el tiempo! Exploré los pasillos de la mansión, pero parecía que era infinito. Era como si el propio edificio estuviera jugando conmigo. Necesitaba romper el ciclo. Cada segundo perdido era un paso más cerca de la muerte para Jack. Corrí hacia una salida y acabé muy lejos de la mansión. Todo era tranquilo hasta que apareció una criatura corriendo. ¿Qué fue eso? Corrí tras ella usando mis rápidos pies de raptor. Sin embargo, cuando pensé que iba a alcanzarlo, el suelo se derrumbó. En los días 34 a 36 me desperté en una misteriosa arena en la oscuridad profunda. Allí vi al fósil esperándome en un pedestal. ¿Esa criatura me trajo aquí a propósito? Será mejor que lo tome rápido. Me acerqué al pedestal cuando de pronto oí unos pasos pesados acercándose. Vi hacia adelante y me di cuenta que era un guardián mutante de la oscuridad profunda. ¡Mantente muy quieto! Seguí moviéndome tratando de ser lo más sigiloso posible. El guardián trataba de captar mis vibraciones, pero yo ponía mucho cuidado al moverme. Poco a poco me fui acercando al fósil, pero de pronto pisé un palo y un fuerte crack resonó en el lugar y tontamente delaté mi ubicación. El guardián se abalanzó sobre mí y yo me preparé. En los días 37 a 40 me enfrenté al guardián mutante. Él me superaba en tamaño y fuerza, pero tenía que conseguir el fósil si quería salvar a Jack. De buenas a primeras el monstruo intentó aplastarme. Sus puños eran enormes y hacían volar escombros del suelo cada vez que golpeaba. Aunque me apresuré a esquivar con mis poderes, consiguió asestar un golpe sólido que casi me dejó sin aliento. Hice todo lo que pude para reducir su salud. Pero aunque cada atajo reducía su salud, no era suficiente para detenerlo. Y eso era un problema, porque no solo era fuerte, sino también muy rápido. Cargaba contra mí rugiendo como un loco y lo único que podía hacer era apartarme lo más rápido de él. En un momento consiguió atraparme y levantarme por los aires y me lanzó como si nada. Luché entre uñas y dientes con todo lo que tenía, pero no tenía ninguna oportunidad contra la bestia. Intenté ir hacia el fósil, pero todos mis intentos fueron un fracaso. El guardián mutante me derribaba golpe tras golpe y mi salud se reducía. Intenté superarlo con velocidad, pero él podía percibir cada uno de mis pasos. Predijo mis ataques y se estrelló contra mí haciéndome un daño masivo. Mi salud estaba baja y la situación parecía perdida. ¿Este es mi fin? En los días 41 a 43 seguí luchando contra el guardián mutante. Pensé que estaba acabado hasta que un pequeño dientes de sable saltó frente a mí. Oye, grandote, déjalo en paz. Para mi asombro, el pequeño dientes de sable disparó una enorme bola de fuego contra el guardián. La bestia cambió su enfoque hacia el dientes de sable y se alejó de mí. Toma el fósil, ahora. ¡No tienes que decírmelo! Corrí y tomé el fósil del pedestal. En cuanto lo toqué, nuestros poderes se fusionaron. Cuando me transformé en mi forma definitiva, me sentí más fuerte que nunca. Ahora tenía 10 corazones más. Así como una fantástica habilidad de bola sombra que me permitía usar mejor mis poderes sombríos. ¡Ahora estoy listo! Ahora fortalecido, volví al combate. Llegas justo a tiempo. Ahora sí. El guardián había lastimado a mi nuevo amigo. Y con mis nuevos poderes pude matarlo antes de que hiciera más daño. Una vez terminado, me giré hacia el dientes de sable. ¿Quién eres? Soy Shane. Siempre ayudo a mis hermanos sombríos. ¡Un gusto, Shane! Pero tengo un amigo que está en apuros. Sígueme y podrás quedarte en mi base. ¡Hay que darnos prisa! En los días 44 a 46, volví a mi base y usé el fósil para curar a Jack. ¡Y se recuperó al instante! ¡He vuelto! Salvaste mi vida. Mi segunda vida, de hecho. Me alegra verte bien. Te presento a mi nuevo amigo. Se llama Shane. ¡Holas! Yo soy el que guió a Bronzo en la oscuridad profunda hasta el fósil. Creo que hacemos un buen equipo. ¿Qué dices, Shane? Yo digo, hagámoslo. Juntos decidimos ampliar la base. Primero debíamos reparar el agujero del techo dañado por el Radiante Rex. Luego de haber reparado el techo, empecé a hacer una nueva habitación para Shane. Al final, reemplacé todos los marcos de objetos por pedestales y coloqué el segundo fósil. Solo necesitaba cuatro más para derrotar al Radiante Rex. ¡Wow! Este lugar es muy cómodo. Gracias por hacerme esta habitación. No hay de qué, Shane. Ahora eres parte del equipo. En ese momento, todo empezó a temblar. Sabía que tenía que ser el Radiante Rex otra vez. Así que salí a comprobarlo. Quédense aquí y vigilen. En los días 47 a 50 salí de la base para comprobar las cosas. Después de explorar un rato, lo encontré cerca haciendo un raro ritual. Estrella, estrella aterradora, que aparezca la luz desde ahora. Y en un instante la noche desapareció y apareció el sol. ¡Quema! El sol empezó a quemarme. Tan rápido como pude, corrí a refugiarme en una sombra bajo el árbol más cercano. Para mi mala suerte, el Radiante Rex me escuchó y empezó a olfatearme. ¡Puedo oler tu magia oscura! ¡Muéstrate, raptor sombra! Mientras reía, se elevó y empezó a atacar a los árboles para intentar descubrirme. Si lo conseguía, estaría perdido. Especialmente durante la claridad del día. Miré a mi alrededor desesperado y vi una cueva. Era ahora o nunca. Me arriesgué. Corrí hacia ella y entré. En los días 51 a 52 entré en otro lugar. En una zona boscosa llena de cuellos largos. ¡Guau! ¡Qué lugar tan interesante! Para mi sorpresa, los cuellos largos estaban siendo atacados por los secuaces. Me lancé a la batalla y defendí a los cuellos largos de los secuaces. Usé mi bola sombra y mi espada sombra. Y así derroté a todos los secuaces radiantes. Y salvé a los cuellos largos. ¿Qué? ¿Un raptor sombra en pleno día? ¿Qué haces vagando por aquí? No tengo mucho tiempo para explicarlo. Escucha. El radiante Rex lanzó un poderoso hechizo y convirtió la noche en día. ¡Y ahora está persiguiéndome! Parece que necesitas mucha ayuda. Sé de una bruja que podría ayudarte en una situación como esta. ¡Sígueme! El cuello largo me guió hasta la bruja. ¡Y allí me evaluó! Me gusta trabajar con la magia de sombras. Muy bien. Te enseñaré a hacer la danza de la lluvia para que te protejas del sol con nubes. Primero tienes que sostener esta reliquia y luego debes bailar. La bruja me enseñó cómo se bailaba. Y de pronto empezó a llover de la nada. Ahora inténtalo tú. Hice lo mismo que ella y funcionó. Las nubes cubrieron el cielo y empezó a llover a cántaros. ¡Guau! ¡Funcionó! Por desgracia funcionó muy bien. El pueblo empezó a inundarse y no podía detenerlo. Al final la lluvia fue tan fuerte que me arrastró. ¡Ayuda! En los días 53 a 55 me desperté en el océano y mi resistencia estaba muy baja. Estaba por ahogarme. Mis pulmones estaban agotados y estaba seguro que iba a morir y de pronto un dino acuático me rescató. Una vez que se me acercó me concedió la respiración acuática y la gracia del delfín. Ahora estaba de vuelta y respiraba bajo el agua. ¡Muchas gracias, señorita! Soy Aqua, pero deberíamos nadar. ¿Por qué? De la nada los secuaces acuáticos del Rex Radiante aparecieron. Por eso. ¡Es la ladrona! ¡Atrápenla! Entonces nos persiguieron. ¡Nada, Aqua! En los días 56 a 58 luchaba contra los secuaces acuáticos mientras Aqua estaba escondida. Luchar bajo el agua era algo totalmente nuevo para mí. Me costaba mucho moverme ya que no estaba acostumbrado a nadar. Pero gracias a la bendición del delfín conseguí hacerlo muy bien. Mientras los secuaces me apuñalaban y acuchillaban con sus lanzas, yo corría a su alrededor con mi fiel espada y los atacaba cada vez que bajaban la guardia. Sin embargo, seguían siendo criaturas acuáticas y aprovechaban el poder del agua para potenciar sus ataques. Al final no fueron rivales para el raptor sombrío y con unos cuantos ataques de bola sombra conseguí noquearlos. Entonces Aqua se acercó a mí. ¡Ahí estás! ¿Qué fue todo eso? Puede que les haya robado un mapa secreto que lleva un valioso tesoro. Quizá por eso. Pensé que ese mapa podría llevarnos a otro fósil. ¡Genial! ¡Eres la mejor, Aqua! ¡Busquemos el tesoro! ¡Me alegra haberte conocido! ¡Vamos por él! Juntos seguimos el mapa y nos llevó a un palacio submarino. Sin embargo, había un problema. El lugar estaba protegido por la luz. Tranquilo, yo me encargo. Aqua atravesó los rayos de luz y quitó la protección del palacio, pero por desgracia había alterado a los guardias. ¡Yo los distraigo! ¡Entra y toma el tesoro! No quise quedarme a ver qué pasaba, así que entré al palacio. En los días 59 a 61 llegué al interior del palacio y tuve suerte porque el valioso tesoro era el tercer fósil. ¡Oye! ¡Es lo que buscaba! ¡Detente! Me di vuelta y vi a una dama serpiente. Era la líder de los secuaces del Radiante Rex. ¡Qué bien! Parece que viniste justo hacia mí. Una vez que tome tu cabeza, me ascenderán a comandante. ¡No te dejaré tomar mi cabeza! Ella se abalanzó sobre mí y trató de clavar su lanza en mi corazón. Ataqué con distintos golpes sombra mientras ella invocaba varias algas que intentaban detenerme. Incluso empezó a cantar, lo que hizo que mi visión se oscureciera. Esto no me detuvo en absoluto y de hecho me motivó para seguir luchando. Pero cuando se distrajo, tomé el fósil de su pedestal e inmediatamente mis poderes se fusionaron. En ese momento gané cinco corazones más y un poder de teletransporte. ¡Asquerosa sabandija! ¡Vas a caer! Me sentí como nuevo gracias al poder del fósil. Sus ataques seguían doliendo, pero ahora era mucho más fuerte. Mientras ella me atacaba con sus hechizos, yo contraataqué con mi teletransportación y hoja sombra. Apenas me golpeaba. ¡Y la rematé con una poderosa bola sombra! Gracias a mi determinación y a mi asombroso poder, al fin pude derrotar a mi oponente, la líder de los secuaces acuáticos. Pero mi alegría no duró mucho, porque el radiante Rex apareció. Celebrando muy pronto, como siempre, parece que caíste en la trampa. ¡El suelo se convirtió en bloques de magma! ¡No! La fuerza de atracción del magma era demasiado fuerte. No tenía forma de escapar y me quemaba reduciendo mi salud poco a poco. El radiante Rex me observaba mientras mi salud se reducía. Y entonces me desmayé. En los días 62 a 64 me desperté dentro de la base del radiante Rex y él voló hacia mí elevándose como una nube atronadora. Ya causaste demasiados problemas, chico. Ahora te eliminaré de una vez por todas. El radiante Rex cargó un poderoso ataque, pero por suerte Shane lo interrumpió. Deja en paz a Bronzo, tú barrita de oro. Shane atacó a Rex, pero claramente no era rival para su fuerza. El radiante Rex descargó su fuerza sobre Shane. ¡Shane, no! ¡Shane murió al instante con el ataque del Rex! ¡No! Estaba tan enojado que escapé de mi celda. Sabía que no podría luchar contra el radiante Rex. Así que corrí por mi vida esperando que no me atrapara. General, ve por él. Tengo cosas más importantes. En los días 65 a 68, el general del radiante Rex voló hacia la base y comenzó a perseguirme. Era un loco dragón angelical y era el más veloz que había visto. Si quería escapar, tenía que distraerlo. Pero seguía muy enojado por lo de antes. ¡Tendrás que pagar por lo de Shane! ¡Toma esto! En mi enojo lo ataqué con varios golpes sombríos. Pero era tan fuerte que ninguno de mis ataques lo molestó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es todo lo que tienes, raptor sombra? Por desgracia, lo era. El general aprovechó la oportunidad y atacó. Sus ataques descargaron rayos divinos, haciendo que el mismo aire se cortara y retumbara. Y ante tal fuerza, tuve que seguir moviéndome. Seguí corriendo, pero no había otro sitio a donde ir. ¡No! ¡Estoy atrapado! No tenía dónde correr. Y sobre todo, tenía que tomar una decisión. O me enfrentaba al general o saltaba de la base en un salto de fe. ¡Ah! ¡Aquí voy! Recorrí algunos bloques hasta el borde y salté, cayendo directo hacia el suelo. Parece que ese tonto raptor eligió la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Será mejor que reporte mi victoria al jefe. En los días 69 a 71 estaba a punto de morir por una caída. Pero Jack apareció y usó un cubo de agua para salvarme. ¡Cubo de agua de emergencia! ¡Jack, eres mi héroe! Lo que sea por mí mejor, amigo. ¿Dónde está Shane? No lo logró. No es cierto. Dime que no es cierto. Sé que es horrible. Pero no estamos seguros aquí, Jack. El general puede encontrarnos. Sígueme. Sé dónde escondernos. Sin perder más el tiempo, seguí a Jack. Y terminamos en un viejo pueblo abandonado. ¿Qué es este lugar? Este era mi hogar. Antes del ataque del Radiante Rex. Gracias a él, soy un esqueleto. ¡De verdad es un monstruo! ¡Tenemos que hacerlo pagar! ¡Intrusos! Me giré y encontré a un gran Triceratops cargando a toda velocidad contra nosotros. En los días 72 a 74, Jack y yo estábamos escapando del Triceratops. Y nos persiguió hasta un cráter donde nos acorraló. ¡Espera, por favor! ¡Somos buenos! ¡Nuestro enemigo es el Radiante Rex! ¿También estás en contra del Radiante Rex? Bien, tienes que acompañarme. El Triceratops nos llevó a un misterioso altar. Era muy similar a aquel donde estaban los fósiles. La única diferencia era que el objeto no estaba ahí. Este lugar alguna vez tuvo un fósil que protegía a las criaturas sombrías de la luz. Pero el Rex Radiante lo robó y los dejó indefensos. ¡Debe haber alguna pista aquí, en algún lugar! Vi un extraño trozo de piedra que sobresalía de la pared. ¡Era un botón! Me pregunto qué hace. Lo presioné y para mi sorpresa se abrió una escalera delante de mí. ¡Bingo! Poco después, el Triceratops que nos había ayudado fue golpeado por un haz de luz. ¡No! ¿Quién lo hizo? Levanté mi vista y vi que el comandante de antes nos había encontrado. Y parecía que volvería a atacar. ¡Bronzo, sepáremonos! ¡Ve por el pasadizo! ¡No te preocupes por mí! ¡Entendido! Y salí corriendo hacia las misteriosas escaleras. En los días 75 a 76, entré en una sala del templo donde el cuarto fósil me esperaba en un pedestal. ¡Ahí está! ¡Estoy muy cerca! Por desgracia, estaba protegida por rayos de luz. ¡No puedo creer que haya estado aquí todo este tiempo! Atravesé los rayos de luz y de pronto la habitación tembló. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Y de pronto apareció Sidri para detenerme. ¿Qué le hiciste a Jack? ¡Tú derrótame y puede que lo descubras! El general se transformó y con el poder de la luz fue capaz de invocar una armadura completa. El general era implacable con su armadura, mientras daba fuertes pisotones que hacían temblar la arena. E incluso mandaba a volar los escombros. Además, su armadura lo hacía más rápido. El general saltaba y caía con todo su peso una y otra vez, golpeándome como un muñeco. A veces conseguí esquivarlo gracias a mis poderes de sombra, pero a menudo apenas lo rozaba. Le lancé una bola sombra tras otra esperando hacerle algún daño, pero su armadura era muy resistente. El general rugió y siguió atacándome. Estaba perdiendo la batalla, pero sabía que no podía rendirme. Había demasiado en juego. Reuní fuerzas y agarré el fósil a mitad de la batalla, pudiendo crear un derrumbe de rocas y ganando inmunidad a la luz. Ahora nada podrá detenerme, ni siquiera los rayos del sol. Usé mis nuevos poderes y creé un derrumbe que lo golpeaba cuando menos lo esperaba. Las rocas eran tan afiladas que atravesaron la armadura del general. Al final derroté a la bestia. ¡Lo hice! ¡Espera! ¡Tengo que ver cómo está Jack! En los días 77 a 78, corrí hacia afuera y encontré a Jack enjaulado. El amanecer se acercaba y solo quedaban segundos antes de que el sol lo incinerara. ¡Jack! ¡Estoy aquí! Corrí hacia él y rompí su jaula usando el poder del cuarto fósil para protegerlo del sol. ¡Me has salvado! ¡Gracias! No creo que el Radiante Rex esté feliz cuando descubra que maté a su general. Mejor volvamos a casa. Jack y yo volvimos a la base. Cuando llegamos le conté todo lo que había pasado. Después de charlar añadí el tercer y cuarto fósil con los demás. ¿Por qué no tomas un descanso? Mientras tanto, creo que necesitamos mejoras. Deja que me encargue de eso. Supongo que podría tomar una siesta. Confío en ti. Mientras dormía, Jack se puso a trabajar. Primero hizo la sala más grande y luego la transformó en una granja. Y eso evitaría que nos quedáramos sin comida. Además, era un bonito lugar para relajarse. Luego hizo pequeños huertos llenos de zanahorias, papas y trigo. Y se aseguró de que todas tuvieran agua. Jack también añadió decoraciones, como flores, adoquines musgosos y algunos ladrillos de piedra. Y para iluminarlo todo, puso faroles en las paredes. No solo hizo todo eso, sino que también hizo una preciosa cascada para que Aqua pudiera quedarse. ¡Es hermoso, Jack! Gracias, no fue nada. Ahora que Aqua tenía donde quedarse, aparecía más a menudo. Bronzo, tengo buenas noticias. Descubrí la base secreta del Radiante Rex. ¡Llegó la hora de espiarlo! En los días 79 a 80, seguía a Aqua hasta el puesto de avanzada del Radiante Rex. ¡Escalé y me metí dentro! Y observé como el Rex hablaba con sus secuaces. ¡Señor! ¡El Raptor Sombra derrotó a nuestro general! ¡Se está haciendo cada vez más fuerte! ¡Y me temo que pronto podría derrotarlo a usted también! Disculpa, ¿qué acabas de decir? Dije que temo que a este ritmo podría derrotarlo a usted también, señor. Te escuché, pero pensé que no eras tan estúpido como para decirlo de nuevo. Tú y yo sabemos que es imposible que esa rata pueda derrotar a alguien como yo. Además, no vale mi precioso tiempo. ¡Pero señor! ¡El último general era uno de los más fuertes! ¡Ah! Olvídalo. Ese pájaro no era lo bastante fuerte. Ahora, un nuevo general emergirá. ¿Uno nuevo? ¡Quiere decir que... ¡Adelante! El general en cuestión dio un paso al frente. ¡Era un gran dragón rojo! ¿De verdad cree que esto bastará? ¡Por supuesto! ¿Acaso dudaste la fuerza del dragón rojo? ¡Es mucho más fuerte que los tontos dinos! ¿Tontos dinos? ¡Eso fue muy grosero, señor! ¡No son tontos! ¡Sólo son torpes! ¡Exacto! Ahora que tenemos un nuevo general dragón, esos débiles dinos ya no molestarán. Ahora, derrotar a ese raptor sombra debería ser pan comido. ¡Pero señor! ¡Tenemos que admitir que nuestro enemigo también ha sido muy poderoso! ¡Subestimamos su fuerza! ¡Entonces dejémonos de preocuparnos, general! ¿Nos daría una demostración? El nuevo general golpeó y mató al raptor de un solo golpe. ¡Qué aburrido! ¿Está matando a su gente? ¡Él está loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Magnífico! ¡Se lo merece por dudar de mí! ¡De pronto el nuevo general se giró hacia mi dirección! ¡Percibo magia oscura! ¡Ay no! ¡Tengo que huir! En los días 81 a 82 estaba huyendo del general y tenía que ser muy cuidadoso. Quería detenerme y esconderme, pero su olfato era demasiado preciso y me pisaba los talones. ¡Dispara, dispara! ¡Quizás pueda ir a la base y ganar más tiempo! ¡De pronto encontré un pequeño lago y me metí en él y me reuní con Aqua! ¡Lo lograste! ¡Si tan solo pudiera esconder mi magia! Creo que sé cómo. ¡Sígueme! ¡Rápido! Seguí a Aqua por el océano hasta llegar a un bioma helado. Dentro encontrarás el siguiente fósil. Eso debería camuflar tu magia. ¡Es perfecto! ¡Vamos! No, por desgracia no puedo ir. Estás solo. ¿Voy solo? ¿Pero cómo se supone que lo encuentre? Tranquilo. Ya lo pensé. Toma, úsalo. Ella me entregó un mapa que me llevaba hacia el fósil. Si sigues el mapa al pie de la letra, deberías llegar al fósil. Está un poco lejos, pero creo en ti. Puedes hacer todo lo que te propongas. Gracias, Aqua. Necesitaba escucharlo. Ten cuidado, Bronzo. Hace mucho tiempo, esta tierra helada estaba llena de gente peligrosa. Poderosos maestros de hielo. No he venido hace mucho, así que no estoy segura si siguen por aquí. Pero evítalos si los ves. Bien, gracias por el consejo. Estaré atento y me alejaré de ellos. Date prisa. Mientras ellos sigan sintiendo tu magia, seguirán persiguiéndote. ¡No tienes que recordármelo! En los días 83 a 84, seguí el mapa a través de la tundra helada. Mientras viajaba, vi a un cavernícola congelado. ¡Ay, no! Creo que necesita mi ayuda. A mí también me perseguían, pero no iba a dejar solo a alguien que me necesitaba. ¡Oye, ¿me escuchas? Él parecía congelado y no podía responder. ¡Hola! Supongo que podría calentar ese cubo de hielo. La única forma de derretir el hielo era con calor. Así que rápidamente puse unas hogueras a su alrededor. Y en unos instantes el hielo se derritió y liberó al cavernícola de su prisión. ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Dónde yo estar? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Tranquilo! Ahora estás a salvo. Te liberé del hielo. No sé cuándo te congelaste y llevo apenas 83 días, así que... ¡Dino peligroso! Seguramente había conocido a demasiados dinos malos antes, por lo cual se asustó y me golpeó con su garrote. ¡Auch! ¡Oye, eso duele! No quería lastimarlo, así que le supliqué que parara. ¡Soy amistoso! ¡Soy amistoso! Mientras intentaba esquivar los ataques del cavernícola, vi al general acercándose. ¡Oh, oh! ¡Mira, cavernícola! ¡Tino malo! ¡Oh, tino! El cavernícola se giró y vio al general. Por suerte, él consideró al general un dinosaurio más y corrió hacia él. ¡No hay tiempo que perder! ¡Tengo que seguir! En los días 85-86 continué siguiendo el mapa hasta que llegué a un lago helado. Tuve un mal presentimiento, así que miré dentro del agua. Y dentro había muchos cangrejos nadando. Tenían una pinza grande y otra pequeña. Además, tenían varios colores, como morado, azul y rojo. ¡Ay, qué bonitos! Mientras miraba, un delfín pasó nadando. Y sin más fue asesinado por los cangrejos. ¿Qué? ¡No son tan bonitos como pensaba! ¡No quiero caerme ahí! ¡Será mejor que tenga cuidado! Sería muy vergonzoso ser el único raptor que se convirtió en comida de cangrejos. Con el delfín en mente, empecé a saltar de hielo en hielo intentando abrirme paso a través del lago. ¡Sin caer en el agua! Los cangrejos me miraban ansiosos, esperando cualquier oportunidad para comerme. Así que tomé más cuidado mientras saltaba. ¡Bien, ahora el otro! ¡Salté de nuevo y me resbalé! ¡Y casi caigo al lago! ¡Por suerte me detuve justo a tiempo! ¡Eso estuvo cerca! ¿Por qué me pasa esto? ¡Los raptores no deberían estar en el hielo! Me di vuelta y pude ver que el general aún seguía persiguiéndome. ¡Ten cuidado, pequeño raptor! ¡No quiero que los cangrejos me quiten la satisfacción de matarte! ¡Entonces deberías dejar de hablar y hacer algo! El general se elevó hacia el cielo evitando a los cangrejos y alcanzándome a una velocidad impresionante. Empecé a pensar que no debí provocarlo. ¡Tengo que correr! ¡Aceleré mi paso! ¡Entonces empecé a deslizarme sin control! ¡Era muy resbaloso! ¡Por suerte conseguí cruzar sin ser un aperitivo! ¡Y seguí avanzando! En los días 87 a 88 logré llegar a donde marcaba el mapa. Era un enorme templo de hielo. Y su estructura casi tocaba el cielo y era muy imponente. ¡Guau! ¡Qué lugar tan impresionante! El que lo haya construido era un genio de la arquitectura. Había icebergs por todas partes. Pero sobre todo vi que el fósil estaba esperándome. ¡Ahí en su pedestal! ¡Ahí está! ¡Será mejor que vaya por él antes de... En ese momento el templo empezó a temblar con mucha fuerza! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está temblando? Me acerqué al fósil, pero algo no estaba bien. ¿Es un terremoto? De pronto un golem de hielo cayó desde lo alto. ¡Date vuelta, asqueroso Dino! ¡El fósil es mío! ¡Pero lo necesito! ¡No entiendes! ¡Tengo que detener al radiante Rex! ¡No me importa nunca, Arámbano! ¡Tú y tus problemas! ¡Soy el guardián de este fósil desde hace siglos! ¡Me llevaré ese fósil, te guste o no! ¡Ya lo veremos! ¡Ah! Entonces el golem cargó contra mí. En los días 89 a 90 luché contra el golem que defendía al fósil. El golem empezó a golpearme con bolas de nieve gigantes. Estaban tan frías que parecían piedras. Los esquivé con mis poderes sombríos y los atravesé cada vez que podía. El coloso gélido enfrió tanto el ambiente que hizo que me congelara. Pensé que no lograría escapar, pero no iba a rendirme. Invoqué más y más rocas sobre el golem y lo debilité. Y luego lancé una última bola sombra para acabar con él. ¡No! ¡Yo soy el protector del fósil! Era bastante fuerte, pero yo siempre salía victorioso. El golem ya no estaba. ¡Vamos por ese fósil! ¡No tan rápido! Me di vuelta y vi que el general me había alcanzado. ¡Eso no te pertenece, chico! ¿Para quién llamas chico? ¡Oh, perdona! ¿Acaso debí llamarte gallina? ¡No! Prefiero que me llames el chico que acabó con el radiante Rex y sus secuaces. Sin más tiempo que perderme, lancé hacia el fósil. Lo tomé y me fusioné con su poder. Gané cinco corazones más así como un cristal de hielo. ¡Maldita criatura! El general atacó. Pensé que con el poder de este fósil estaríamos igualados, pero el general era enormemente poderoso. No solo escupía fuego, sino que era capaz de cubrirse con él, haciendo que fuera difícil golpearlo. Además, aprovechaba su agilidad para volar por los aires y atacar desde arriba con una tormenta de fuego. Hice todo lo que pude para contraatacar con mis poderes helados y habilidades sombrías, pero no pude igualar su calor. No había forma de vencerlo. Tenía que huir. Así que me giré y corrí. ¡Corre todo lo que quieras! Te encontraré y te llevaré con el radiante Rex. En los días 91 a 92 volví a la base. ¡Me alegra que estés bien! Yo también me alegro de verte, amigo. Necesito despejar mi mente de esto. ¿Qué tal si ampliamos la base? ¡Hagámoslo! Decidí hacer una sala para forjar mis armaduras de batalla. Tuve que hacerla muy grande para que todas las cosas tuvieran lugar. Las armaduras necesitaban mucho calor para fundirlas. Así que hice una cascada de lava. Luego hice un arroyo que llevaba directo a la forja, donde había colocado yunques, altosornos e incluso un sistema de poleas conectado a cadenas y cuerdas. Hice un mirador para poder ver a los enemigos que se acercaban a lo lejos. Y usé piedra negra para combinar con mi estilo sombrío. Podía divisar enemigos a kilómetros. Por último, puse el quinto fósil en su pedestal y contemplé mi trabajo. Pero aún quedaba mucho por hacer. Un fósil más y podré derrotar al radiante Rex. Oye, Bronzo, quiero enseñarte algo. Seguí a Jack y me enseñó lo que había construido. ¡Era una estatua gigante mía a tamaño real! ¡Wow, Jack! ¡Es increíble! Quería darte esto como agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. ¡Ay, gracias! Eres el mejor amigo que pude pedir. Pero, ¿puedo pedirte algo más? ¡Claro que sí, Bronzo! Necesito que le des me gusta a este video. Comenta cuál fue tu poder fósil favorito. Y si te gusta mi contenido, suscríbete al canal. Y pícale a la campana para no perderte ningún otro video. ¡Por supuesto! ¡Lo haré ahora mismo! ¡De pronto el Rex Radiante voló sobre nosotros! ¿Qué? ¿A dónde se dirige? Y decidí seguirlo y espiarlo. En los días 93 a 94, seguí al Radiante Rex. Y me llevó directo al último fósil. ¡No sabe lo que acaba de hacer! Me acerqué sigilosamente para espiarlo y ganar algo de información. Estaba hablando con el general y no tenía buenas noticias. Parece que ese tonto Raptor aún no encontró este todavía. ¡Bien! ¿Qué hacemos con la reliquia, señor? ¿La guardamos para nosotros? Aún no. Debo hacer los preparativos. Si no lo hacemos bien, todos mis planes se arruinarán. Entiendo. Tomaré la reliquia y la esconderé del Raptor para que no la encuentre. No lo subestimes. Esa rata es más lista de lo que crees. ¿Qué quiere decir con eso? Está bien, señor. No dejaré que ponga sus asquerosas garras sobre él. En cuanto se revele, lo mataré. Será mejor que no lo hagas o te mostraré quién es el jefe aquí y haré que te arrepientas de haberme conocido. Haré lo que ordene su eminencia. Juro que no lo defraudaré y lucharé hasta mi último aliento. Sé que puedo confiar en ti, general. El general tomó el fósil y se marchó con él en mano. Parece que intentará entenderme una trampa. Menos mal sé sus planes. Los perseguí pisándoles los talones. Iba a conseguir ese último fósil fuera como fuera. En los días 95 a 96, llegué a una gran bóveda y vi al radiante Rex salir de ella. El lugar estaba plagado de secuaces. Estaban por todos lados e incluso en la entrada. Está muy bien resguardado. Será mejor que me quede escondido. Me agaché y me escondí entre las rocas y los árboles. Mientras me mantuviera escondido, no había forma de que me vieran gracias a mis escamas sombrías. Estaba a punto de entrar en la bóveda cuando un secuaz me descubrió. ¡Ups! Creo que no pensé bien mi plan. ¡Guardia está ahí! Antes de que pudiera decir algo, lo golpeé con mis ataques sombríos y lo maté. Luego salí corriendo y me escondí. Por suerte, los otros secuaces miraron alrededor y se alejaron. ¡Estuvo cerca! En los días 97 a 98, me dirigí al interior de la bóveda. Allí sobre un pedestal estaba el último fósil. Rápidamente corrí hacia él y lo tomé. Pero cuando lo agarré, no pasó nada. ¡Espera! ¿Era falso? Parece que caíste en la trampa. Prepárate para morir. ¡No creas que voy a caer! ¡Ya lo veremos! ¡Sí, ya veremos! Esta vez fui el primero en atacar. Le lancé mi bola sombra con toda la fuerza posible. Lo impactó y se enfureció. El general avanzó y me disparó ráfagas de fuego abrasador. Parecía que cada una tenía la fuerza de mil soles. ¡Y eran demasiado brillantes! ¡Este general me sorprendió! Ahora estaba a la defensiva e intentaba usar mis ataques para mantenerlo alejado. Como la última vez volvió a cubrirse en llamas y se convirtió en una bola de fuego viviente. Tuve suerte de que aumentaba la temperatura en el lugar. Tuve suerte de contar con mis cuchillas sombrías que me permitían atacar con rapidez. Al final el general se hartó y se elevó para atacar con su tormenta de fuego. Él sabía que era más difícil atacarlo desde el suelo. Así que supuse que tenía poca salud. O si no, no habría huido. Reuní todo el poder que tenía y maté al general. ¡Ja! ¡Toma eso! Al morir el general soltó el verdadero fósil. Gané 10 corazones más y el último poder. Era una explosión de fuego similar a la que tenía Shane. ¡Hora de terminar los últimos preparativos! En el día 99 volví a casa y conversé con Jack. Primero encontré un fósil falso. Y luego maté al general. Y me dio el fósil real. ¡Ah! ¡Y conseguí un poder muy genial! ¡Qué asombroso! ¡Qué esperas! ¡Ve a ponerlo en su pedestal! Jack tenía razón. Fui a mi sala de pedestales y puse el último fósil. Y de pronto tuve una visión. Y en esa visión tenía a mis padres frente a mí. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Son ustedes? Sí, hijo. Debemos decirte algo. ¿Qué es? En primer lugar, estamos orgullosos de ti. Llegaste muy lejos solo desde el primer día. Gracias. ¡Me esforcé mucho! Lo sabemos. Lo vimos. ¿Me vieron? Claro, hijo. Nosotros siempre estuvimos viéndote. Desde el primer día. Una batalla te espera, pero no será igual a las otras batallas que enfrentaste. No será fácil. Pero creemos en ti. Puedes hacerlo. ¿Cómo saben que soy lo bastante fuerte para ganar? Superaste muchos obstáculos. Y sabes que aún será una dura batalla. Lo vencerás. Tienen mucha razón. Los quiero y los vengaré. Lo juro. Suerte, hijo. Y mira, arriba. Arriba. Entonces desperté. ¿Arriba? Hice caso a la advertencia y me encontré con el techo de mi base destruido. El Radiante Rex había llegado y venía por mí. En el día 100 estaba frente a mi último enemigo, el Radiante Rex. Parece que nos volvemos a ver. Por fin te atrapé. Tu patética vida acabará aquí. Y nada impedirá que elimine a todas las criaturas de la sombra. Tú, tus amigos y todo lo que conoces será destruido. Por desgracia para ti, tengo algunos trucos nuevos. ¿En serio? No eres el único. En un abrir y cerrar de ojos fuimos teletransportados lejos de mi base a una enorme arena celeste. Y era más moderna que la original. ¿Por qué quieres acabar con la vida? ¿Acaso la luz no debería hacer lo contrario? Te equivocas, criatura sombría. Eres tú quien destruye la luz. Yo debo destruir al mundo sombrío. La sombra y la luz pueden vivir en armonía. Así ha sido hasta ahora. No, la oscuridad debe desaparecer. No dejaré que pase. Trabajé muy duro para mantener el equilibrio. Todo tu esfuerzo será en vano. Deja que la luz purifique y queme. No quiero. Este es tu fin, Radiante Rex. Con furia me lancé a la batalla. Lanzándome hacia adelante con el poder de mi cuchilla sombría. Tan pronto como una bala, lancé tajos de un lado a otro, cortándolo por todas partes. Empecé a reducir su vida, pero era lo bastante fuerte como para resistir. Con un rugido empezó a lanzar un ataque fugaz. Haces de luz aparecieron a su alrededor, formando un enorme rayo que lanzó contra mí. Luego usó una lluvia de rayos de luz que me prendieron en llamas. Yo respondí con mis ataques helados. Y él me lanzó estallidos cegadores. Era el enemigo más difícil que había enfrentado. No solo era poderoso, sino que yo cargaba con todo el destino del mundo sobre mis hombros. Pero en ese mismo peso me hacía más fuerte y me llevaría más lejos. No había forma que lo dejara ganar. Ni esta vez ni nunca. Él ya estaba desesperado. Y usó sus ataques explosivos para destruir la arena. Sabía que era el momento. En un último intento usé toda mi fuerza y liberé una poderosa bola sombra contra él. Mi ataque lo impactó de lleno. Y el Radiante Rex cayó derrotado. ¡Había ganado! ¡Sí! ¡Bronza!